Dime adiós al llanto, sígueme a mí, llámame Candy En la tarde tendré que ir a la ciudad a recoger algunos vestidos que he ordenado y tú me acompañarás Ese día después de comunicarle sus órdenes, Elisa corrió muy excitada por el corredor de pasos ligeros Durante los últimos dos o tres días, la chica había estado de manera extraña, con buen ánimo Pero eso seguramente no quería decir que había puesto a descansar su propensión de concebir las fechorías De todos modos, si ella tuviera que escoger, Candy preferiría aquellas fechorías que viniesen de una persona sonriente Sin embargo, la única que se veía feliz era Elisa El resto de la familia Ligan parecía estar bajo una insual tensión Entre la gran limpieza generalmente realizada al terminar el mes y el purir la vajilla de plata Candy trabajaba todo el día, sin un momento de descanso De acuerdo a Marie, parecía que la cabeza de la familia Ardley iba a mudarse allí Cada vez que escuchaba su nombre, Candy recordaba la imagen del águila y podría sentir en su corazón latiendo con fuerza Todo lo que la señora Ligan hacía era insultar de manera severa los sirvientes Y se mantenía repitiendo que la casa tenía que estar en el estado de sed Tenía que estar digna para recibir a la tía abuela Elroy Quizás la gran tía abuela era esa persona mayor de la que se había hablado tanto Y si incluso la señora Ligan temía tanto, uno podría preguntarse ¿Qué clase de persona sería? Aquella tarde incluso dentro del auto, Elisa estaba particularmente alegre Y su voz sonaba de una forma diferente a lo común Mañana nos espera una gran fiesta en la casa de los Ardley Neil, y finalmente podré volver a ver a Anthony Me pregunto si el tío abuelo William estará también allí Respondió su hermano sin ningún entusiasmo Muestra madre dice que probablemente no vendrá Menos mal, es más que suficiente que ese vegetorio de la tía Elroy Tienes razón Arrastrada por la risa de los dos jóvenes Candy se unió a ellos Pero Elisa se dirigió a una mirada penetrante y dijo Stewart, no manejes tan rápido y no te distraigas, ¿entendido? Involucrando Involuntariamente El chofer asistió y enderezó su postura A la señorita que parecía no gustarle que Candy y el hombre hubieran hablado con cierta familiaridad A pesar de que era la primera vez que se había vuelto a ver Después de bastante tiempo El camino principal de la entrada de la ciudad era una sucesión interminable de bellos escaparates de tierras elegantes Había de todo tipo Desde aquellas especializadas en caros trajes de coches Aquellas que venían sombreros y carteras y zapatos Cada vez que ella recogía los vestidos y zapatos previamente encargados Elisa descargaba sobre Candy las grandes paquetes para que los cargara Había tantos que ni siquiera podía ver por donde ponía los pies Escucha Neil ¿Crees que a Anthony le gustaría ese vestido en los volantes rosas? Anthony, Anthony ¿Suficiente con ese Anthony? Masculló impaciente el hermano frunciendo el ceño En efecto La mente de Elisa parecía estar completamente ocupada con este Anthony Y solo en esos momentos su expresión se suavizaba un poco Candy no podía dejar de encontrar esto divertido A Elisa debe gustarle mucho a ese Anthony No pensé que a una persona tan mala podría enamorarse de alguien En el momento sonrió La pila de cajas que estaba sosteniendo cayó ruidosamente al suelo ¿Qué estás haciendo floja? Gritó Elisa Volviendo a tener una voz chillona habitual Lo siento, pero no puedo cargar esas cosas yo sola Bueno, resígnate porque ese es su trabajo Huérfana bastarda Tú eres nuestra sirvienta Además, nuestra madre dijo que podemos hacer lo que queramos contigo Rebató Neil Torciendo la boca y metiendo las manos en los bolsillos Lo entiendo, lo entiendo Pero realmente me gustaría que dejaran de llamarme huérfana bastarda De una vez por todas Tengo un nombre, ¿saben? Mi nombre es Candy White ¿Cómo? ¿Un nombre tan cándido? ¿Para alguien como tú? No tiene ningún sentido Cuando me encontraron diciendo Darme este apellido es porque mi piel era clara Candy respondió orgullosa tratando de recoger todos los objetos que se habían caído ¿Cuándo te encontraron? Dios mío, qué horror Comentó Elisa Retorciéndose ostentosamente No veo que hay de presumir tanto, ¿sabes? Y mira qué fea que eres Con esa cara tuya llena de lunares Oh, Neil Qué cosas bonitas dices a veces Te refieres a mis pecas, ¿verdad? Me gustaría que me llames lunares En el lugar de Pony se burlaban diciendo que eran restos de comida que me quedaban después del almuerzo Ciertamente era más agradable pensar en su cara llena de lunares que en abundancia con comida Molesto los dos hermanos observaron muy satisfecha a Candy Y de pronto se hicieron un guiño Ah, se me olvidó También pudimos unos libros Ve por ellos Pues también Dejar las copras aquí Stewart termina de hacer los recados Para mamá y nos llevará Corra a la librería Y pide La elegancia Y el sueño de la muñeca francesa Será suficiente que les des Y les digas que tú trabajas para la familia Ligan Voy Candy bajó los paquetes Y fue al almacén Que le habían indicado una vez que llegó Le dijeron sin embargo un poco de bochorno Que nunca había recibido en esos pedidos El mal presentimiento que tenía se volvió realidad Rápidamente volvió sobre sus pasos Y cuando llegó a la mitad del camino suspiró Justo como lo había pensado Elisa ya no estaba allí Y lo peor También el auto de los Ligan Había desaparecido Lo debería haber sospechado Ellos planearon dejarme aquí desde el comienzo Por eso querían que fuera con ellos a la ciudad Seguro Mr. Stewart Viéndose involuntariamente involucrado Debió sentirse realmente atribulado Hoy es realmente un día de estrella negra Murmuró Desilusionada ¿Qué podría ser tan estrella negra? Una voz alegre preguntó En ese justo momento un auto se detuvo junto a ella Un chico alegre y sonriente que llevaba un gorro en la cabeza La estaba observando Desde la ventana de su carro Los lentes que llevaba enfatizaban más aún la expresión amable de su cara Asombrada por el comportamiento amigable Candy se preguntaba si lo había conocido en alguna parte La otra vez tú fuiste de gran ayuda para Archie Continuó el chico sonriendo aún más ¿Qué? ¿Así que eras tú? ¿El que estaba en el auto ese día? Exacto ¿Qué estás haciendo en la ciudad hoy? Bueno esto fui a la librería pero A recoger unos libros pedidos Pero entonces La familia ligan Pero mientras estaba allí el carro se marchó ¿Te han dejado aquí? ¿Eh? Esto es terrible Te tomará Más de dos horas caminar de regreso a casa Vamos Sube te llevo ¿Verdad? Gracias Aliviada Candy sonrió Y se instaló ágilmente en el asiento del lado del conductor Con un sólido familiar Al estallido de miles de globos El vehículo finalmente se movió Le tomaba un poco moverse en movimiento Lo construí yo mismo ¿Sabes? ¿Lo construiste tú? ¿El auto? Es fantástico ¿Verdad? El chico Sacó pecho Probablemente la expresión Sorprendida de Candy Le hizo muy feliz Ella sintiéndose a gusto Se echó a reír Ese chico había causado una gran impresión en ella Y no podía creer que es justo lo que acaba de conocer Él parecía como si fuera un amigo Que hubiera conocido desde hace muchísimo tiempo Estábamos hablando ¿Qué es esa estrellita negra que mencionaste hace un rato? Preguntó el joven Una vez que su auto había tomado el ritmo Y está más alejado Verás Es un símbolo ¿Para qué? Animada por el chico de los lentes Candy se sintió libre para hablar Por los desprecios de ciertas personas que me hacen Yo Un signo en el calendario cada día Cuando ellos no hacen nada No pongo nada Aunque Eso raramente sucede Cuando las cosas no van mal Pongo una estrellita blanca Mientras que en los días que son un poco difíciles Pongo una estrellita mitad blanca y mitad negra Pero cuando me hacen una jugarreta grande Es el turno De una estrellita negra Concluyó el chico alegremente Y luego añadió De hecho Elisa es una chica espantosa como pocas ¿Cómo la conoces? Sí ¿La conozco? Desgraciadamente somos parientes Así que también eres miembro de la familia Erdley Exactamente a pesar de que mi apellido es Cornell Yo soy Alistair Cornell Pero todos me llaman Stier Yo soy Candy White ¿Qué nombre tan dulce? El chico comentó con un silbido Bueno En cambio tú tienes la apariencia de un filósofo ¿De verdad? Qué triste Bueno Ahora agárrate fuerte porque el camino está lleno de baches Y se moverá mucho Ese es el que rodea el lago Sin embargo Es un atajo Y si todo sale bien Llegaremos antes que Elisa ¿Lo dices en serio? Sería maravilloso Candy dijo aplaudiendo con sus manos entusiasmada Con la idea de ver la cara de asombro de Elisa Y Mil Sorprendidos Al ver que había llegado a la casa antes que ellos El carro avanzaba como un hombre ebrio Moviéndose en todas las direcciones Haciendo imposible admirar el panorama Y poco a poco empezó a perder velocidad Después hubo una preocupante explosión Seguida por una fuerte sacudida Esto no es nada nuevo Se ha salido el volante ¿Qué? De nuevo otra vez directo al lago No Astier no había terminado su desprezable pronóstico Cuando el carro realmente terminó en el agua Salpicando y arrastrando consigo a los pasajeros Candy de todas formas era una buena nadadora Y nadando, estilo perrito Alcanzó la orilla antes de su amigo Totalmente mojados salieron de la orilla Un nuevo fracaso, pobre de mí Arrastrada por la sonrisa de Steer Casi divertida por su propio desastre Candy empezó a reír Vamos, vamos, no te rías Hey Aunque no lo parezca Lo siento mucho Dijo el chico alegremente Retorciendo su sombrero y secando sus lentes Sacaré el auto más tarde Pero tú, Candy ¿Cómo piensas regresar a casa? Con estas dos poderosas ruedas, por supuesto Dijo Candy retorciendo su falda Y dándose golpecitos suaves en sus piernas Estaban mojadas Después de todo Ese era mi plan inicial Así que no debes preocuparte No te preocupes Aseguró Candy alegremente Lleva a vestir Será una larga caminata en realidad Hay un buen modo de llegar a casa Pero no creo que una chica como tú lo pueda hacer Dijo observando en el bosque ¿Qué quieres decir? Después del bosque está la casa de los Ligan La forma más fácil de pasar De árbol en árbol Oh, adivina lo que yo estaba pensando Pero mira qué Te aseguro que soy muy buena escalando los árboles Tú no debes solo treparlos Tienes que saltar de rama en rama como Tarzán Y... Exactamente Un juego de niños Vamos, andando Candy insistió Sintió llena de vida Y después de examinar los árboles Subió a uno de ellos No está mal Murmuró Animando a Styr Emitiendo un silbido vivaz ¿Ves? Styr Ven Styr Apúrate Sí, pero llámame Styr Styr Habiendo encontrado el árbol adecuado El chico trepó ágilmente Continuando de rama en rama Candy lo siguió Escogiendo cada vez Un objeto Y saltando de un árbol a otro Ella se sentía como si fuera Como si hubiera regresado al tiempo De su infancia vivida En el hogar de Pony Solo Annie y los otros sabían Que ella jugaba a ese juego peligroso Su amiga la observaba siempre desde abajo Preocupada y a punto de llorar Poco después Por encima de la vegetación Se veía la casa de los Ligan De hecho El bosque se encontraba El jardín trasero Candy bajó rápidamente del árbol Y dijo mirando hacia arriba Gracias Styr Hasta la próxima Candy Ahora entiendo por qué Archie Te llama Pequeña Diablilla Styr le dio una mirada dulce Y sonrió Y la saludó levantando la gorra Por su lado Candy sonrió Y se encogió de hombros Desde arriba Vio acercárselo lejos El auto de Elisa Se preguntaba Qué tan asombrada Y molesta estaban Al encontrarla allí A la mañana siguiente Elisa estaba ocupada Mirándose frente al espejo Su cuarto estaba lleno De vestidos Y pequeños sombreros ¿Ese es otro? ¿Cuál es el mejor Para la ocasión? Yo creo que el de color limón Te acomoda mejor Te pregunté a ti Respondió Elisa Después de lanzarle Una mirada asesina Después señaló Con un mentón La decena de zapatos Colocados sobre la alfombra Deseo usarlos En la fiesta esta tarde Así que apúrate Y púlelos ¿Vas a usar Diez pares de zapatos A la vez? Por esto es que Yo odio a las chicas De baja extracción social No he decidido Viajar todavía ¿Vale? Por esta razón Tienes que pulirlos todos Porque no estoy segura De cuál voy a usar Exclamó bruscamente Para volver a su espejo Realmente estoy indecisa Y le pediré consejo A mi madre Cogiendo alguno De los vestidos Elisa abandonó La habitación Una vez sola Candy observó Los numerosos vestidos Abandonados en el sofá Todos espléndidos Justo como los usados Por las princesas En los cuentos de hadas Estaban adornados Con los lazos Cintas Y volantes Tan hermosos Como para quitarles El aliento Candy no pudo reprimirse Y estiró su mano Hacia el vestido Verde y claro Era el traje Más delicado Que había tocado nunca Lo atrajo Con su pecho Y volteándose Hacia el espejo Vio su imagen Reflejada Parezco una reina La reina En el espejo Le devolvió La sonrisa ¿Qué estás haciendo? Tomada por sorpresa La voz muy dura De Elisa Candy se apresuró A dejar el vestido De neón en el sofá ¿Crees que puedes Tocarlo sin permiso? Tendrás problemas Si lo has ensuciado Perdóname De todas formas Mis manos están limpias Elisa Ni siquiera observó Las palmas de las manos Que Candy le mostró Y examinó su vestido Tú nunca usarás Algo como esto En tu vida No te quedaría Ni siquiera bien Por el contrario A mí sí me pareció Candy pensó de nuevo En su imagen en el espejo Ella estaba casi segura De que el vestido verde Le quedaba muy bien Bueno iré a pulir los zapatos Dijo alegremente Recogiendo el calzado Molesta Elisa Observó saliendo Del cuarto Pero de repente Sus pequeños ojos Se encendió Un brillo cruel Esta sí que es Una buena idea Esta vez Seguramente llorará Neil Y corrió Hacia la habitación De su hermano En la tarde Llegó el momento Para que los Ligan Fueran a la recepción Candy estaba en el cuarto De Elisa Separada por los trajes Esparcidos Por todas partes Cuando de repente La puerta se abrió Los dos hermanos Vestidos de punta de blanco Encontraron la habitación Y Elisa Levantando la barbilla Con altivez Dijo Date prisa Tú también debes venir ¿Cómo yo? Vestida así? Sí Estás bien con esa pijama Vamos Te llevaré con nosotros Ahora Los ojos de Neil Brillaban cruelmente Candy inmediatamente Entendió Cómo eran las cosas Querían avergonzarla Su vestido descolorido Realmente no era El adecuado Para la fiesta Pero había sido Con gran destreza El amor por la hermana Lane Utilizado por parte De otros vestidos No había nada Que estar avergonzada Gracias Sí puedo ir Con mi pijama Estaría muy feliz De acompañarlos Sonrió con alegremente Parecía un sueño En el que pudiera participar De la fiesta De los Arley Increíble Qué desvergonzada De veras Que una vez allí Estará avergonzada De estar vestida Como una pobretona Candy decidió Y no era la conversación De las dos hermanas Dentro del auto Lo que ellos Habían llamado Con desprecio Pijama Era un simple vestido Pero aceptable Y limpio Simplemente no tenía adornos Porque Su uso prolongado Lo que contaría Era ir a la casa De los Arley Y su corazón Estallaba al pensar La suerte Que había tenido El escudo de armas Con el águila Podría estar relacionado Con el príncipe De la colina Y además Era la primera vez Que tomaría parte De tal evento Si la familia Arley Lograba intimidar Incluso a la familia Ligan En qué clase De increíble Villa vivían Seguro Habrá una gran recepción Y quién sabe Qué banquete Nos servirán El auto rodeó el lago Para luego Seguir por el pequeño Camino que cruzaba El bosque Brillando Bajoró Rayos de luz Que penetraban A través de las ramas El viento Llevaba el perfume De las rosas Y tan pronto Como Candy Se percató de ello Su corazón Empezó a latir Tan fuerte Que casi le dolía El perfume Aumentó la intensidad Y más allá Del verdor del bosque Apareció Una pequeña área roja El portal De las rosas Está abierto Conteniendo la respiración Su rostro se iluminó De alegría El carro atravesó La entrada Una vez Superado el camino Bordeado por las flores Se encontraron En un gran jardín En cuyo centro Había una bella fuente Representando Una diosa Que sostenía Una tortuga A ambos lados Dispuesto De manera simétrica Habían otras Muchas esculturas Más allá del jardín Había una construcción De piedra similar A un palacio real El edificio Con sus numerosos Pináculos Era algo intimidante Sin palabras Candy observó El palacio real Que se acercaba Más y más Nunca había visto Algo similar Pero las sorpresas No habían terminado A la entrada Junto a los otros músicos Había de hecho Tres muchachos Vestidos con el traje Tradicional escocés Viendo que ella Bajaba del auto Los muchachos Se mostraron sorprendidos Y en ese instante Se observaron Enormes sonrisas En sus rostros Hola Candy Dijo Steer Como él prefería Mira ¿Quién está de vuelta La pequeña diablilla? La salud El elegante Archie Archibald Y después estaba él Finalmente Te veo sonreír Por voluntad propia El chico Que le estaba sonriendo Era el joven Que había conocido En el portal De las rosas Oh Anthony ¿Cuánto tiempo? Intervino Elisa Ensimismada Revelando el nombre Del chico misterioso ¡Espera Clint! Nos vemos en el siguiente episodio De Candy Candy The Final Story El jugo de la stops El jugo de lahaupt El jugo de la relationships ¡Gracias!